Te diagnosticaron cáncer, vamos a decir, al principio te resistías un poco a hacer el tratamiento, creo que querías buscar otros caminos, otra forma de salir, por ejemplo la alimentación, una de las cosas que tuviste que cambiar, pero después tomaste conciencia y empezaste el tratamiento y eso te ayudó. O sea, si yo comencé primero un tratamiento alternativo, alta dosis, vitamina C, sodio en bicarbonato, aparte de lo que es la alimentación y luego incorporé la quimioterapia y después para acabar con todo me vino muy bien lo que es el trasplante de la médula ósea y con eso ya logramos estar 100%.